Tío, cerveza, nada más ¿Qué pasa con la cerveza? 8 menos 20, tío, cerveza ¿Tú crees? 7 y 37, no son ni menos 20 ¿Tú crees? A media tarde Oye, peor es lo de Pablo Que es en plan roncola con curasanes a las 8 de la mañana Ya, pero tío Pablo es el desastre como persona Así como concepto No sé, me cae muy bien Pero, tío, Pablo es Es un sin vivir Vale, a ver, pon la partida anda, que ya estoy grabando Bien, no, nada, no sé Él sabe, él sabe que yo le quiero Vale, pues vamos a jugar a esto Nos van a pegar Que si nos van a pegar, nos van a pegar muy fuerte Partida encontrada Te va a coger al mono, dices Uh, que alto está esto Te acuerdas lo que te dije que era el mono, no? Tenías que darle a la E Te tiras contra alguien Le lanzas rayos Le pones el escudo y lanzas rayos Porque tenemos dos francos tirados Ay, la mierda, que es que hay un problema Que? No has conectado el mando No, 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 no Que se escucha mucho el juego, pero a ti se escucha una mierda Vale, ahora lo cambiamos Ahora lo cambiamos Eh, modo de juego Eh, modo de juego Ope, voy a mierda de personaje Me he cogido Ope, puedo cambiarme Si que puedo Me he cogido Me he cogido Ponme han roto el cuerpo Suele pasar En este modo de juego No era lo que creía que era, eh Pero bueno La idea es Estás por ahí vivo Si quieres Si Si Bueno, la idea es matar peño Vale Hay gente roja Y hay que matar Madre mía Ja Si 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 Saben Se.....seguro que no quieres Brawlhalla No 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 Madre dios Que palita mejor Madre de dios Que palita mejor Esto nos protegerá Mierda Me he matado a uno Muy bien Muy bien, muy bien Adiós Vamos a intentar estar juntos Vale, ¿dónde estás? Primero Voy para allá Ahora solo 14 Porque me acaban de matar Adiós Bueno No vamos bien, ¿vale? Pero no pasa nada Es que a lo mejor este mes Este modo juego no es lo mejor Es demasiado caótico Ahora te pongo el otro mejor Sí Ahora te pongo otro modo Pégale a ese Tú sígueme, ¿vale? ¿Quién eres tú? El puño ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se hace el vences? Sí, sí No sé ni cómo Le vences a veces Tú sobre todo eso Tú pon tu... ¿Para qué? Si es que me rompes el culo A ver No es un juego fácil Dios, ¿qué está pasando? ¡Madre! El Reaper que controla Ya no nos dejan ni salir Vea, yo voy detrás, ¿eh? Tú tranquilo Remontamos 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 Dios ¡Uy! He tirado Uno más y... Y ganan Bueno, a ver Era algo que podía pasar Que a lo mejor Tu personaje no era lo mejor Que podías llevar por ahí Pero bueno Jugada destacada Pero oye, yo que sé A ver Vamos a coger Este Espera, espera, espera Espera Opciones Sonido Volumen Volumen maestro Nada Volumen de los efectos de sonido La música me la trae al Pyro Pero yo a ti Yo a ti te digo bien A lo mejor tienes que bajarte A ti un poco el micro Y subir un poco el juego, ¿eh? Y con eso basta, ¿eh? Ya, a ver Yo es que escucho mucho el juego Y a ti poco Ah, vale Bueno Yo creo que yo... ¿Habla? Pues en el OBS Sube un poquitín el juego Y bájate un poquitín el micro Es que también si me bajas el volumen maestro Mira, vamos al Discord Porque si no va a ser un rollo Es que si me bajas el volumen El maestro al juego Creo que a mí también me bajas la voz Aquí Sí, posiblemente Creo que es algo que ocurre Se ha intentado, caballero Se ha intentado Pero bueno, no pasa nada Ahora te escucho doble, seguro Ya, claro Ya, claro Lo quitamos y ya está Alas, ya no me escuchas doble A ver, vamos a probar Ya lo escucho en el directo Eh... Uf ¿Qué más da? Si vamos a perder ¿Habla? Hola 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 Habla tú también Que te tengo que escuchar Hola Ahora se te escucha a ti bajito Vuelve a hacer como estaba Sube a ti el volumen al máximo del micro Y pone el juego a... Al 70 o así A ti te escucho ahora mismo Creo que bien Ya, pero yo por el directo Te escucha a ti bajito No, vuelve a hacer como estaba Sube a ti el volumen al máximo del micro Y... ¿Cuál cosa es esto? A ver A ti te escucha ahora Un poquitín bajito La música en sí A mí me importa Tres pares de mierdas El volumen de efecto de sonido Y ahora no sé qué me has hecho Porque no se me oye ¿Cómo que no se te oye? No, ahora sí Ah, claro Para ti se te oye bajito ¿Cómo se me va a oír bajito? ¿En el directo se me escucha bajo? En el directo sí Se te escucha bajito Y mucho bastante Ve dónde está tu micro Y súbelo Bienvenidos a real ¿Ahora? Preparaos para atacar ¿Se me escucha bien ya? Es que... Escúchame Es que también Estás hablando en el escuadrón Dale a la... Ay, espera Me salgo de la partida Oh, Dios Ahora creo que bien Pero... Dale a la P Dale a la P y sal de ahí Dale a lo de silenciar Y salte del chat de escuadrón Vale, pulsar para hablar Sí, como estaba antes Eso Y ya está No, no hacía falta Podrías darle de otra forma Pero vale Y ahora ya está Dale a la P y sal de ahí Dale a la P y sal de ahí Dale a la P y sal de ahí Dale a lo de silenciar Y sal de escuadrón Yo te sigo yendo a mí muy fuerte En comparación a ti Pero no sé Bueno, vale No sé Da igual Es que no sé No sé qué habrá hecho en el OBS Pero no... Pero bueno, da igual Ya está ¿Tú estás al máximo en el OBS? Sí Pues baja el... O sea, todo lo que es el jubrio escritorio Bájalo un pelín más Y ya está Y suben pelín el volumen del juego Porque si también Si lo has bajado Pues te subo a esto Y a esto lo subo también El volumen del juego A ver, habla ya Yo creo que ya Hola, 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 hola Y suben pelín el volumen del juego Porque si también Si lo has bajado A ver, habla ya Creo que ya Sí Hola, 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 hola Sí, yo creo que ya Vale, pues ya está Toma por culo, venga A darle En fin Ya le, ya le, ya sé Es que como nos hemos salido de golpe A lo mejor nos han penalizado Pero bueno Podría ser peor Nos podrían quitar el OBS Mira, si vas a mejores momentos Puedes ver tu mejor momento ¿Qué dices? Que habrá sido matar a uno y ya está Pues lo tengo vacío ¿No te ha salido nada? No ¿Nada? Qué raro Nada Nada, nada, nada Mira al grupo Uy, qué triste Ya ves ¿No te ha contado? Bueno, no sé por qué Por guapo, supongo Pues por supuesto La mayoría de mis problemas Suelen ser por eso Sí ¿Qué pasa? ¿Algún problema, chaval? Sí Tus problemas de cáncer De pulmón No, a lo mejor no son por ser guapos O lo de la obesidad Ah, no, es verdad Que decía que no Pero tienes que hacer ejercicio Estás fofillo Estás fofruno Que se dice A ver Bueno Ah, sí Sin limitaciones Ay, me cago en la leche Vaya basura Jope, ¿para qué me pongo este modo? Soy todo punto Voy a elegir a ese ¿A quién? A Reaper ¿Qué hago yo? Se van a poner todos gente de ataque, creo yo Para hacer el imbécil No sé Bueno, eso es que te puede O sea, te puede coger el mismo personaje Pum, me va a coger a Brigitte Y así la aprendo a llevar ¿Esa es la que cura? Esta es una de las que cura Esta cura cuando pega Bueno, a ver Tu personaje ¿Dónde estás? Ahí Tu personaje consiste en En Ponerte detrás de alguien O sea, teletransportarte detrás de alguien Disparar las ocho balas que tienes Así te teletransportas Disparas las ocho balas Y Le das al shift Y te conviertes en fantasma Juegas con mando, ¿verdad? Sí ¿De alguien? ¿No te importa que te llamen, eh? ¿De verdad? ¿Disparen las ocho balas? Sí Creo que se me sigue escuchando muy fuerte Pero bueno A lo mejor tendría que bajar yo mi micro Pues lo mismo también Pero no depende de mí Nos ha puesto un... Vale, Josema, no salgas cuando empiece Que nos ha puesto una mierda aquí abajo ¿Una qué? Ah, pues no Mira, ¿ves? ¿Quién ha sido? La tonta esa Una chica que pone torretillas Y nos ha puesto torretas justo a la salida Buah, nos vamos a comer... Nos vamos a comer una mier... Vale Nos vamos a comer una mierda En esta partida, eh ¿Por qué están jugando antes de salir nosotros? No, si... Si, claro Si hemos salido Nos vamos a comer una mierda, eh No podemos salir ¡Moder de Dios! No podemos jugar Vaya basura, tío ¿En serio? Me voy a jugar con D.Va y ya está Va, en serio Vaya basura No es... El problema de este modo es eso Que no hay límite de héroe Entonces te puedes coger a quien te dé la gana El número de veces que sea Entonces se cogen a la tipa esa Con las torretas Y ponen un montón Me cojo a esta ¿En serio? Se ha puesto un... Madre mía, muy hermoso Ahora ya está Nada Tú sígueme, Josema Tu personaje... Ese personaje merece moverse mucho A mí no me gusta Dos divas Madre mía, muy hermoso Detrás de ti Qué malos son O sea, la gracia... Me cago en la leche Qué pesado La imaginación es la clave del descubrimiento Corre, Josema Ahí, ahí, ahí Contra esa... A esas las revientas Con ese poder A esas las revientas Tú vea por ella Tú vea por ella Sin cuartel A esas las revientas La verdad es que hay mucha torreta Pero bueno No pasa nada Es que... Madre mía Es que son tres Se puede ser más guarro Que esas tías Son el peor personaje Del juego Esas, eh Se han ido a coger Es el personaje más guarro que hay Me han roto el escudo Sí, no Tu escudo no dura mucho Ese es el problema Necesito hacer más experimentos Además, se tienen un montón de vida Macho Es horrible Esas tías Voy a ir Intentando tirar torretas Pero es casi imposible Ala Madre, amor hermoso Me matan Odio este modo Qué personaje eres Mira, tenemos a Lissandrin aquí con nosotros Hola, Ana Haz donación Que se ven cosas muy bonitas Madre, amor hermoso Aléjate de eso Curiosamente No vamos más ¿Puedes decir algo? Estoy hablando yo solo ¡Calla, calla, calla, calla! Josema, estoy hablando yo solo El secreto ha cogido Tracer ¿Tienes que hablar? Necesito algún tipo de feedback Voy, 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 voy Tío, es que me están reventando el culo Y me pongo nervioso Ah, hombre Nos están reventando a todos el culo Pero Hay que hablar Uy, casi lo tiro Ay, es que me pongo nervioso ¿Nervioso de qué es? Pues porque no estás jugando competitivo ¿Dónde estás? Ven aquí, venga, ven Ven conmigo, ven Venga, Farah Me estuve probando, héroes Dice Ana que te has muerto No, hombre Está de maopringo en tu cara Mira, tu personaje tiene que estar siempre en el aire No te metas en zonas cerradas Ven conmigo, vuela No te metas ¿Qué te he dicho en zonas cerradas? Josema, que te salga en zonas cerradas Que me he cargado a uno Con mi estrategia Pero zonas cerradas, caca Ya, 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 ya Ya veo que ¿Sabes qué es lo mejor? Que estoy tirando la carga porque nadie Adiós Fuera Eh, bueno, saberlo ¡Franco, tiradora! ¡Cuidado! ¡Entremos en formación! Atravesad el iris ¡Hala, qué guarro! ¡Pero qué puta! Por supuesto me van a cambiar la torreta de Torbion ¿De qué? La torreta que tenía el enano La van a quitar Bueno, la van a cambiar ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde? ¡Woohoo! Eh, muy bien, muy bien Pero vuela ¿Por qué no vuelas? Tu misión es acabar con el otro que es como tú Una torreta Que está en los cielos Todo va según el plan Torreta enemiga neutralizada No, esto está ganada, eh Luego hay una cosa maravillosa que se llama Faramersi Ahora haremos un Faramersi, venga ¿Quieres hacer un Faramersi conmigo, Josema? Va Ahora cuando... Pero, pero, pero es mi primera vez Estoy seguro En la gracia Podrías también jugar con D.Va y ver lo que se siente Ver la libertad y la belleza Y entender por qué Por qué de todo Me voy a poner a Mersi, venga Vamos a perder, pero me voy a poner un Faramersi A ver, Faramersi es que Hay un personaje Que vuela, básicamente Pero solo vuela Cuando tiene un jugador cerca Entonces yo te... Yo vuelo Y te... O sea, cuando tú vuelas yo vuelo Te revivo Ahora vuela, Josema Vuela, 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 vuela ¿Sabes qué parte del salto puedes mantener pulsado un click y vuelas, no? Entonces, ahora eres prácticamente inmortal, te estoy curando todo el rato ¿Vale? ¿Pero Josema? ¿Qué coño? Que vuela Es que no vuelas A la, vuela Vuela, vuela Que le dispones a un enano ¿Qué haces? ¿Por qué tiras la ulti? Yo qué sé, me he puesto nervioso ¿Por qué tiras la ulti? Puto enano de mierda Verás que te reviento a hostias Madre, da muy hermoso Veo una torreta Mucho mejor Me ha, me ha, me ha matado Pues claro que te ha matado Pues claro que te ha matado Es que son dos enanos A ver qué hacemos Nada, supongo Ay, la cerveza Ahora todos somos soldados Buah, que hay apostados Va a ser imposible ¿Dónde estás tú? Ni la mierda ¿Dónde estás tú? Ya voy, ya voy Que estoy llegando, coño Madre de Dios ¿Cómo has ¿Cómo has tardado tanto en llegar? Yo qué sé ¿Dónde has ido? ¿Qué has tardado en llegar? Adiós ¿Tú crees? Soldado No tienes puntería Va a ponerte a disparar Ahí con la pistolita Bueno, en realidad Por otro lado Es el mejor personaje Para empezar Ahí, ahí, ahí Dispara Tú dispara, tú dispara Sin miedo ¿Sabes que puedes poner Cosas de curación, no? Y todo Madre de Dios ¿Pero quieres disparar? Chicos ¿Has disparado? ¿En algún momento? Estoy disparando No te veo disparar Acércate aquí Acércate aquí Dispara, por favor Me he cargado a uno No tenía que disparar Me he cargado a dos Sigue disparando Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Apura, apura, apura Apura, apura Vaya, he muerto Me voy a poner la reina Y si no llegamos Pues no llegamos Oh, bueno Lo hemos intentado Pero como hemos perdido Porque es esto malo Si es que La culpa es tuya No Te he echado la para Mercy Y ha echado basura Jugada destacada Cago en 10 Bueno, entonces Que el verano ese Que tenemos que pasarnos A las finales A ver Vamos con Buf, si es que no tenemos Vamos a hacer una normal Vamos a hacer el Farah Mercy Pero en una normal, ¿vale? ¿Qué es el Farah Mercy? A ver La que has jugado tú Que tira cohetes Esa es Farah ¿Vale? La que me he cogido yo Que era el Ángel Era Mercy ¿Qué pasa con Farah Mercy? Farah Vuela ¿Vale? Pero tienes que estar Todo el rato volando Todo el rato Todo el rato apretando El botón de volar Y todo el rato que puedas Lanzarte hacia arriba Yo es que soy mucho De tener los pies en el suelo ¿Eh? Pues no 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 Cógete a Farah Y vuela todo el rato Y entonces tú vuelas Todo el rato Y yo Me cojo al Ángel Y te persigo Y te curo todo el rato Y te doy todo el rato Daño ¿Vale? ¿Te parece? Y si no te gusta Te coges al mono Pero por favor Elige ya un personaje Que te guste O sea Elige ya un personaje Y hazlo tu main Porque Dios Lo necesito ya, ¿no? De todo lo que has jugado Que es lo que más te ha gustado Ninguno Tienes que jugar más Tienes que jugar más Agradecemos la publicidad Que nos está haciendo Ana Si funcionara Porque no No ha funcionado Aún no nos ve nadie Vale Venga, José Una práctica volar Pero no aquí dentro Tonto el culo Digo, fuera Pero, pero, pero Ve hacia allá Tienes que ir hacia el Ve hacia el punto C ¿Ves el punto C? Tienes que ir hacia él Venga En el punto C Va a empezar a salir gente Pues tu idea Pues tu idea es que Que no salgan ¿No tenemos tanque? Me cago en la leche Vamos a morir Como bellacos Con normales Juego rápido Que nadie se lo toma En serio Pero no te acerques Josema Josema Tienes que disparar Desde el aire Nunca desde tierra Siempre desde el aire Vale, vale, vale Tú desde tierra Eres basura O sea, te matan Al momento Espérate que ahora No te tengo a tiro Vale, tú disparas Siempre Todo el rato Dispara, dispara Dispara, dispara Sin pensar Tú estás Estás cubierto Estás cubierto Tranquilo 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 Estás cubierto Estás cubierto Tú dispara Tú dispara No apuntes Dispara No te vas a morir No te vas a morir Tranquilo Te tengo cubierto Que vueles Hay una francotiradora Intentando mosquearte No pasa nada Tú estás controlado No te van a matar Es estadísticamente Imposible que te maten A todos tus compañeros Josema Mira, la carga ¿Ves la cosa que se está moviendo? Dispárale a esos Cuanto más cerca Hacia ti Esté el enemigo Mal, peor Ahora mismo me muero Te he dicho que no apuntes Pero a lo mejor Puedes apuntar un poquito ¿Vale? ¡Es que le quedamos! Que apunten lo justo En plan A donde veas que hay rojo Le disparas Pero no a donde veas Que no hay rojo ¿Vale? Estás muy callado De verdad Te pones tan nervioso Vaya tan malo ¿Por qué? Si es como un juego De disparos Y ya está Pero más colorido Tú ve Ve donde estabas Pero cuando vayas No vayas volando Porque ir volando Es más lento Tú ve O sea Ir ve normal A ver chaval Tú eres tonto Tú no El robot Madre de dios El robot Qué desastre De persona Uuuh Que me mata Vaya Pues nos va a reventar Es que ¿Por qué estoy hablando yo solo? Porque yo me pongo nervioso Pero 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 tío Como que nervioso ¿Nervioso de qué? Tú tranquilo Tú dispara Y di cosa Comenta el gameplay ¿Qué ocurre? Venga Descríbeme tu situación Que estoy jodido Eso es lo que pasa No Estás bien Vaya Pues no estás tan bien Te han puesto un disparo No pasa nada Tú tranquilo Pero ve Escucha ¿Ves? Ay Dios ¿Ves que hay una cosa Que se llama la carga? ¿Vale? Que es como una especie De pelota muy grande Está aquí ¿Me ves? ¿A mí? Ya no No llego a reventarte No llego a reventarte Creo No sé si llego Sí que llego Vale Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven Ven ¿Ves esta pelota? Sí Vale Tu idea es matar a los que estén cerca de la pelota Los que no están cerca de la pelota No son un problema principal ¿Vale? Los que están cerca de la pelota Son un problema muy grande ¿Vale? No dejes que tus enemigos se acerquen a la pelota Si tus enemigos se acercan a la pelota Es cuando empieza el mal ¿Ves ese que es un robot? Lo mismo te va a reventar Pero no pasa nada Porque tú lo vas a reventar más ¿Ves ese enemigo que se está acercando a la pelota? Mátalo Muy bien Muy bien Muy bien Lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Te estás portando muy bien, Josema Estás manteniendo la mente fría Tienes la calma Se te está acercando una diva No pasa nada Estás cerca de un... Estás en el suelo Lo cual significa mal No, te estoy curando No pasa nada A diva la... Vaya Bueno ¿Te acuerdas que te dije que la pelota no tenía que estar cerca? Bueno Cuando diva explote Apártate Apártate ¿Vale? Porque es su ulti Su ulti es una mierda Porque es súper predecible En mi personaje favorito Su ulti es una mierda No pasa nada Pero tú sigue acercándote a la gente de la pelota Vaya Vaya Voy, 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 voy Mmm... Se deben tener un tanque ¿Crees que puedes hacer lo que has estado haciendo hasta ahora? Pero sin nadie que te cure Pero pregunto Bueno, en realidad Me voy a coger a... Me voy a coger a Britt Y así tenemos tanque y curación a la vez ¡Uy! Pero, escúchame Otra cosa que se llama reagruparse Cuando... Cuando estamos todos muertos En vez de ir tú Como un loco Y luego ir el resto Te... Te esperas A que vayan tus compañeros Estoy llegando Ay, que me matan Llega, llega, llega Mi barrera no resistirá mucho más Vaya Tú... Cerca de tus amigos Josema Cerca de tus amigos Eres poderoso Lejos No ¿Vale? Ay, me mata una torreta Sí La... Sí La torretita esa La... Tú Cuando veas peloticas rojas Dispara porque son la basura Y son horribles Ya te he oído ¡Bum! Pues no estamos muertos apenas ¿Qué haces? Ahí, 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 ahí Bien, bien, bien A esa le revientas A esa le revientas Tranquilo Te tengo curado Te tengo curado Ahí, 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 ahí Venga, vea Por ella, por ella, por ella Por ella Contra esa sin miedo Contra esa... ¿Qué oscuro he hecho eso ha pasado? Eso es estadísticamente imposible Lo que te ha ocurrido ¿Cómo vio este juego? ¿Cómo ha ocurrido eso? Explícamelo, por favor No lo entiendo Iba por una Y de repente apareció el otro Machopum Y he hecho clau Ha sido Hanzo Ha sido larguero Es que te ha tirado Tres flechas cargadas Bueno, pero no pasa nada Tu misión sigue siendo la misma, Josema Tienes que ir a los que estén solos ¿Vale? A los que sean poca cosa Te tiras contra ellos Y les tiras todos los botones Y cuando recargas El... Lo de saltar Te vas ¿Vale? Sobre todo eso Cuando recargas lo de saltar Te vas corriendo ¿Qué haces? ¡Calla el puta perro! ¡Que me pone nervioso! Es que viene la... Viene la mama Y él pues quiere... Quiere... Quiere participar en ese acto ¿Pero ven? ¿Dónde estás? Estoy yendo ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, vale, vale Ahora, 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 ahora Josema Tienes mi protección Tienes mi protección Perfecto, perfecto Muy bien hecho Muy bien hecho Aguanta No te vayas, no te vayas No te vayas Ahí, ahí Quédate detrás de tú Mueres Ah, pues no, no has muerto Pues ahora sí Voy a probar esta ¿El qué? Ah, esta es la... Esta es la... ¡Guau! Casi Hubiera estado buenísimo eso Bueno, Reinhardt se ocupa Muy bien, muy bien ¿Qué personaje eres ahora? No lo sé Sombra Sombra es muy difícil Sombra es de teletransportarse De sigilo De que no te maten ¿Quieres un buen personaje? Cogete a D.Va No, en serio Cogete a D.Va D.Va no muere mucho ¿Sabes que D.Va te estresa? Porque cuando la matan Se convierte en pequeñita Y tiene que procurar no morir D.Va estresa Pero no pasa nada Tú estás bastante bien Con lo del estrés, ¿verdad? Me voy a coger a... Esta es la auténtica realidad Madre de Dios Con las torretas, colega Basta Son topesados Y aguantamos Ganaremos Vaya Qué tonto he sido ahí Venga Tú con D.Va Pues eso Tu idea es aguantar, ¿vale? Tu idea es Ser muy grande Oh, ¿sabes qué personaje Te gustaría un montón? Rockhog Otro tanque El más gordo de todos No, no es una indirecta Es que tiene un montón de vida Y no suele morir O sea, es muy difícil que muera Pero, Josana, dime algo, por favor Me estoy poniendo triste Vale, me voy a poner Que era el puto cerdo Es que me parece Que me creo que no me hablas Y me pongo triste Que te hablo, que te hablo Madre mía, la verdad Ahí, ahí Tú quédate con rojo Rojo es el bien Ah, con este no fueras vida ¿Y con este? Sí, con el gancho Tienes que pillar a la peña, ¿vale? Tu principal objetivo Es congelar a la gente Y traerla hacia ti De peor un escopetazo Por cajar Porque eso hace bastante daño Como comprenderás Como me han matado Bueno A ver Puede ser No te digo yo que no No era algo que yo esperaba Que pasara Pero puede ocurrir ¿Cómo evitar que te maten? Quédate a distancia Intenta pillar con el gancho A que te mueres Me he muerto Pero, pero Es que, claro Te has metido en el rayo de Hanzo Y el rayo de Hanzo pues Ay, Dios mío Hemos perdido Hemos perdido Sí, han llevado la carga Hasta el final Jugada destacada Bueno, ¿qué? Otra vez a Rojo Venga, cógete al cerdo Asesinato Tú tranquilo, Josema Vamos a acabar ganando una No he ganado ninguna contigo todavía ¿Verdad? No Eso aún no ha ocurrido Bueno, no pasa No pasa nada No pasa nada Vamos a ganar una Porque te vas a coger a Rojo ¿Vale? Te vas a coger a Rojo Y yo me voy a coger a Brigitte Y tu único objeto O sea, te voy a ir explicando Siempre que tengas lo de curarte Lo usas ¿Vale? Es el secreto de Rojo Mirar siempre abajo a la derecha Y siempre que tengas lo de curarte Lo usas Rojo consiste en eso En que en un uno contra uno Vas a matar básicamente a todo el mundo Porque no te van a hacer suficiente daño Como para curarte Y en un muchos contra muchos Pegas muchos escopetazos Para distraer un poco Y luego te curas ¿Vale? Luego Cualquier tío que veas que va solito Ganchazo y a la boca ¿Vale? Y escopetazo en la boca Exacto Es lo bueno de Rojo Luego aparte de eso Tu ulti Tu ulti vale para Hace un ataque Que le echa a la peña muy para atrás En plan Les empuja y les va tirando hacia atrás ¿Vale? Vale 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 ¿Te parece bien? Tú coge Si yo me cogeré a Brigitte Estaré cerca tuya Y pegando cura D Es que el problema es que Si este juego empieza O sea No es fácil este juego Y más El problema es que Pero el problema es que juegas conmigo Y te pone con gente De nivel más o menos alto O sea Coge la media entre nuestros niveles Y nos coge niveles De más o menos ese Entonces son gente de nivel alto Si tu jugaras solo Ya te digo yo Que ganabas O sea Que matabas gente y todo Porque la gente no sabe jugar Tú juegas solo Te coges cualquier personaje Y matarías peña Lo que pasa es que Como solo no juegas Exacto Ese es el problema Que no alcanzas a comprender La maravillosidad de este juego ¿Cuántas horas la has echado? No sé No me lo dice Pero soy nivel 156 No es ni de coña Un nivel alto ¿Y cómo van los estudios? Bien Pero que le he hecho A lo mejor Una hora cada dos días Ay la hostia Tú estás enganchado ¿Qué dices? ¿Tú sabes Cora y cuándo juega? Cada vez que puede Eso me dijo ¿Sabes cuándo juego yo Al Fornite? Cada vez que tengo tiempo Cada vez que puedo Juego al Fornite O sea No estoy enganchado Yo pensaba que sí Al que luego llegó mi alumno ese Y me dijo Que él era nivel 300 Y yo bueno pues Que te aproveche chaval Que te aproveche chaval Suspendido Lo voy a decir a tu madre Que vas mal No Suspendido un huevo Tío ¿Y qué? ¿Cómo va con el alumno? Ya no doy Es verdad que le mandaste a la mierda No Se mandó él Pero vaya que ahora Doy a los ancianos ¿Qué fue lo que me dijiste De una madre Que te habló No sé qué Pues eso A veces El año pasado Me hablaba gente Y me decía ¿Puedes dar clases? Yo no Y ya está Pero no me dijiste Que te llamó Que te llamó ¿Sabes qué? ¿Sabes que ayer Al Corisa Le pegó una reacción De cacahuetes? ¿Qué dices? Te lo juro Estamos en el chino Mira lo voy a contar En este momento En este precioso tiempo De espera Lo voy a contar Estamos en el chino Y se pidió Un este de pato Y en teoría El pato ponía Que no tenía Frutos secos Pero se lo dieron Como en fajitas Y estaba comiéndose una Dice Será de patata Había pedido Que en vez de trigo Fuera de patata Pero también de celíaco Y estaba Comiéndose Y de pronto Dice No me quito la lengua Sí Tengo la boca Muy pegajosa Oye perdona Esto tiene frutos secos Y se quedan mirando A chino Y dice Chino Frutos secos Tiene Pequeño Muy poco Trocito Y cualco Y dice Vale muy bien Me voy corriendo Y le acompañé Cógete al gordo Y le pegó una Y tuvimos que ir al centro de salud Madre mía Haberse muerto No Si hubiera sido un cacahuete grande Decía que no lo contaba Pero Por suerte Era un Era eso Era pues Rayado Ni siquiera rayado En la crema Estaría ahí Un poco de mezcla Pero que sí Que pedazo susto Para haber denunciado No Yo reinsistí un montón En hoja de reclamaciones Pero al final Dijeron que Bueno Que yo que sé Que tampoco habíamos preguntado Que él no pagó La cena Y ya está O sea Su parte No la pago ¿Ves? Este tío Es tu mejor amigo Dentro del lore Este tío Es tu mejor amigo Saluda ¿Cómo? No sé Que botón es para ti Estás jugando con bando ¿Verdad? Para mí es la C Haces así Ahí ya está Lo has hecho Con la C Puedes hacer Entendido Agrupaos Hola Gracias Y un gesto Puedes hacer un gesto Y todo Pero tu gesto De momento Será el predeterminado Conforme tengas En las cajas Te salen cosas Pues tendrás gestos Tendrás skins Tendrás cosas guays Y todo esto Si juegas Vaya Josema Sígueme No te alejes de mí Madre de Dios ¿Por qué tienes tan poca vida? ¿Qué te he dicho de curarte? Sígueme Josema Sígueme Por aquí Voy, voy, voy Voy, voy Siempre que puedas Te curas Adiós Vale, no pasa nada No pasa nada Todo va bien Ya digo Josema Tu idea es que No puedes intimidarte ¿Vale? Tú tienes que ir con seguridad Tú eres Una molestia enorme Para los jugadores ¿Vale? Porque te curas mucho Y tienes mucha vida Y tienes mucha defensa además Así que Tú eres una molestia Para los jugadores Entonces tu cosa es Ser muy Tener mucha personalidad Es decir Estar muy fuerte Estar ahí Estar en el meollo No tener miedo a la gente Tú no puedes tener miedo A los personajes Los personajes me tienen que tener miedo a mí Exacto Exacto Ese es tu personaje Y cúrate por favor Todo el rato Que tienes a Hans hoy arriba Haciéndolo en la parafernalia Vale ¿Dónde estás? Vale Quédate cerca de esta mierda ¿Vale? Esta mierda es la que hay que llevar Hasta donde toca ¿Tú crees? Ahí, pégale Sin miedo Sin miedo Sin miedo Tú sin miedo Tú eres sin miedo Josema Voy, voy ¿Cómo puedes tener miedo a la gente? La gente te teme Vaya Que te cures Que lo estoy haciendo Además que cuando te curas Te hacen menos daño O sea No hace falta que te apartes para curarte Te puedes curar En mitad de la cara de la gente Que no te van a matar O me han matado Ya bueno Porque será franco tirador Y tienes una cabeza muy grande Las franco tiradoras Son tu mayor peligro Ahora mismo Bueno Eso y D.Va D.Va es bastante buena contra ti Porque ¿Me acaba de llamar cabezón? Sí Si caigo al agua Te mueres Bastante fuerte además ¿Vienes? Ya estoy aquí Ahí, ahí Venga, venga, venga Tú asedia Tú asedia Que no sé Pero no te alejes de la gente Ahí, a ese, a ese Si eso Usa el gancho también Si ves a uno que esté solito Intenta ganchear Cuidado Que detrás tuya Detrás se muena la franco tiradora Vale, ahora no podéis morir Me cago en la leche He muerto yo Ahí, ahí, ahí Aguanta, ahí Aguanta, ahí Josema, ve con la carga Ve con la carga Olvídate de todos O sea, más importante Que el Que matar la carga Que matar es la carga ¿Vale? Tú, tú con la carga Tú con la carga Si no, si no te atacan No es tu problema Tú con la carga Con la carga, con la carga Con la carga Ves a ese Agárralo con el gancho Ponte detrás mía Ponte detrás mía Detrás ¿Qué nos hacen el lío, Josema? Muy bien, muy bien, muy bien Venga Avanza, avanza, avanza Voy, voy, voy Tú intenta pillar a la gente Siempre que tengas el gancho Intenta usarlo Detrás, detrás Detrás Tiene esa diva No te mueres No te mueres No te mueres No te mueres Aléjate de eso Aléjate de eso Los dragones rojos Son malos ¿Vale? Muy malos Venga, ahí, 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 ahí Fuerza, fuerza Fuerza Tienes al mono El mono es muy grande Al mono le... ¿No tienes todavía tu ulti cargada? Ya la ha gastado Vale, pero has visto lo que hace, ¿no? Una mierda No, sí que hace, sí que hace Es que estoy solísimo Uf Voy, voy, voy Estoy ya de camino Yo creo que si os tiráis todos a lo bruto Y te cargas la ulti Y os tiráis a lo bruto Ganáis Está a 0-20 Con que estéis en un momento de... Bueno, escúchame Espérate, no entres No entres No entres porque te van a matar Espérate que venga el equipo Lo que te he dicho Reagruparse Espérate que venga el resto del equipo Aguanta, aguanta Aguanta poco a poco Aguanta poco a poco Vale, al mono, al mono Se ha metido, se ha metido, se ha metido Venga, está muerto Venga, avance Avanza, avanza, avanza Ahí, ahí Si puedes agarrar a alguien Muy bien, muy bien, muy bien Así, así, así Vaya Mal Bueno, no pasa nada Estamos a nada de distancia Vamos a llegar Josema, vamos a ganar Tú convencete Ahora, ahora, ahora Venga, ganamos, ganamos, ganamos Métete ahí, métete ahí Bueno, no estás ni cerca Estoy, estoy, estoy casi ¿Quién está ahí aguantando? A Rojo Tienen un Rojo Vale Tu idea es pegarle a Rojo Porque curiosamente Rojo eres muy bueno Contra Rojo Arriba, diva, diva Te la carga Pues me la cargo yo Nada, pues nada, hombre Avanza, Josema Avanza, avanza, avanza Ahí, métete a lo bruto Métete a lo bruto No pienses, no pienses Métete, métete, métete Hemos ganado Contra todo pronóstico Hemos ganado Lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Muy bien Lo ha hecho Muy bien Elogio recibido Buen trabajo en equipo Bien, tan elogiado Eso significa que a alguien le ha gustado Lo que has hecho Elogio recibido Deportividad Eso es que a un enemigo le ha gustado Como lo ha jugado Ahí me gusta Venga, venga, venga Venga, venga Creo que podemos hacer un main Roadhog de ti Ahora votame, por favor ¿Dónde estás? Ah, sí me gusta Venga Venga, otra Josema, otra, otra Ahora que está calentito Venga, otra He matado a tres ¡Yuhuuu! Que has matado a tres personas Sí Rajo A tres personas Bueno, ahora lo tienes caliente ¿Vale? Quiero que juegues con ese personaje Todo el día de hoy Todo el día de hoy Vamos a ver, escúchame ¿Qué? ¿Cómo que todo el día de hoy? Venga A ver, siguiente Sí, cambia de tema Joder, puta Venga, cógete a rojo Yo voy a aprovechar Y aprenderé a jugar con Con Brigitte Mira, esto es Una Espera Ahora que como no he empezado Mira, Josema Mira Mírame Espera, espera Pero mírame, hombre Aquí no hay que pegarse Contra nadie ahora ¿Qué tal? Vale, ahora sí que hay que pegarse Contra gente Vale, somos defensa Esta vez somos lo mismo Que antes Pero al revés O sea, tenemos que impedir Que ellos lleven la carga Que lleguen Exacto ¿Vale? Si tú estás cerca ¿Vale? De la carga No No pueden moverla ¿Vale? Entonces tu idea Es estar lo más cerca posible ¿Vale? Y echarlos O sea, la idea de la peña Es siempre Estar lejos de ti Entonces tú tienes que estar En la carga Y entonces ellos estarán Lejos de la carga ¿Te parece? Este hombre Tiene unas Tiene una pinta De meterse unas barbacoas Pero vamos No, sí Rojo es Y tiene skins Bastante chulas Rojo Cuando juegue La próxima vez que juguemos En plan ¿Qué persona que te vas a Te acabas de comprar una skin? Sí No, no puedes Porque en este juego Las skins no van así Te puedes comprar cajas Y en las cajas Te puede tocar una skin Pero no puedes comprarte una skin ¿Qué dices? Exacto Tal cual te lo digo Qué manera de sacar dinero Bueno No te creas Porque en realidad Reparten un montón de cajas Y las cosas que tienes repetidas Te dan dinero Y con el dinero Sí que te puedes comprar Lo que sea Lo que quieras tú ¿Qué tenemos que defender? Esto Este cuadrado ¿Lo ves? Este cuadrado azul ¿Josema lo ves? Sí Que empieza aquí Este cuadrado Pues esto hay que defender ¿Vale? Hay que hacer que ellos O sea, cuando ellos estén De aquí dentro El circulito de arriba Se empezará a cerrar Pues la idea Que no se les cierre Entonces mientras tú Estés en ese círculo Molestando Todo va a ir bien Pero no estés en el círculo De momento Porque todavía no hay nadie Así que vente con estos Y ayuda Hay que saber Cuando recular ¿Vale? Hay que saber Cuando mantener el espacio Mantente con ellos Venga, ahí Ahí, ahí Sobre todo No te lances ¿Vale? No te lances como un loco No te lances como un loco No te lances como un loco Tú Ve asomando Ve disparando Ve asomando Ve disparando Eh... Una cosa Con tu gatillo principal Tienes el ataque ese Mira, aquí al lado Aquí al lado Pégale a este Con tu gatillo principal Tienes el ataque ese Pero tienes otro ataque Que es a mayor distancia Tu ataque de mayor distancia Te puede servir más Contra... ¿Yo solo tengo un ataque? No, tienes dos Tienes que tener dos Tiene que haber otro gatillo Que te tenga otro ataque Que es como... Lo mismo Es como un escopetazo Pero a mayor... Como a más distancia Y más pequeñito Y más pequeñito Tienes que tenerlo Es un ataque secundario De tu arma No sé cómo mirar No sé cómo... Eh... Bueno, ahora le das F1 Y lo miras ¿Vale? Bueno, F1 no Eh... Es que no... Es que es muy raro Que tengas controles de mando, tío No pasa nada Tranquilo Tornadios tampoco parece que estén avanzando mucho Vaya Eh... Cuando... Es que no sé cómo se hace la ayuda, tío Vale, ya lo veo Ya lo he mirado ¿Ves? Bueno, es... Es... Vale, ese es Más fuerte, ¿no? Dentro de la gabe No, es de mayor distancia Es menos fuerte Pero es de más distancia Sí, pero como te pillé de golpe Eso cuando hay enemigos lejos Les pegas con ese Aguanta y aguanta No, te mueras Intentas a ir al dragón Lo máximo que puedas Vale Bueno, vamos a morir Tú, sobre todo Intenta meterte Cuanto antes En el sitio Ahora mismo Están todos a muy poca vida Si les empiezas a reventar Los matas Métete, métete, métete Métete ahí Métete ahí Métete ahí Estoy llegando Vale, pues no ha llegado Bueno No pasa nada Aguanta, aguanta, aguanta Te vas a morir Tú, tú, tú Aguanta ahí Tú aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Ahí, vale Echa para atrás, echa para atrás Echa para atrás No vayas tan lejos Que ellos aparecen ahora más cerca O sea, no te renta para nada Estar cerca Ahí, ahí, ahí Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás ¿Ves de dónde aparecen ellos? Sí Pues Sí, hacia atrás O sea, detrás de eso O sea, aquí Detrás de ¿Ves este oscuro que pone la tipa esta? Detrás de eso Quédate siempre detrás de eso Ojo ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! Cuando eso cura, sal de ahí ¿Vale? Vale, ven, ven aquí Ven hacia aquí Lo mismo te mueres Vale No pasa nada No lo estás haciendo mal ¿Cómo se miran las estadísticas? Eh, al final de la partida Ah, no puedes mirar No, con tabulación Con tabulación puedes ¿Dónde estoy yo? 87% Intenta, Josema Intenta estar lo más cerca Josema, venga Intenta estar lo más cerca posible que de la gente ¿Vale? No vayas nunca solo Tu personaje no es ir solo Tu personaje es estar muy gordo Y estar cerca de la peña ¿Tú ves la...? ¿Te acuerdas de la centauro? Sí Éstate siempre a su lado ¿Vale? Lo más cerca de la centauro que puedas Si en 3 minutos 47 no llegan Han perdido Exacto Y siempre que veas al... Sobre todo Siempre que veas Que no está el escudo Intenta pillar con el gancho a alguien Sobre todo al francotirador Si pillas al francotirador Maravilloso ¡Ay! Muy buena esa Muy buena Detrás de mí Detrás de mí Detrás de mí Vale, estamos muertos No pasa nada Lo has hecho muy bien ahí Lo has hecho muy bien ahí Ahí te he visto fuerte ¡Yuhuuu! Te falta mucho saber Cuando apartarte ¿Vale? Pero lo irás pillando Cuando vayas entendiendo Cómo funcionan los ataques enemigos Sabrás apartarte Pero en el momento tienes que... En este juego La posición es muy importante No es como el Call of Duty Que es ir y disparar En este Estar posicionadísimo Dependiendo de qué personaje lleves Es muy importante Madre del amor hermoso ¿Qué ha pasado? Ven por aquí Ven por aquí Josema Ven sígueme Vale, pues no me sigas Da igual, no Pasa nada ¿Qué ha pasado? ¿En serio? Madre del amor hermoso 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 ¿Cómo sabe? Que nadie se muestre Tú no te la verdad Sabes que te puedes curar Fácil, ¿no? Con la E Sí, 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 sí ¿Cómo puedes perder tanta vida? Porque voy ahí a palo seco ¿Qué? Es que, madre de Dios Es que tienen Un Hanzo La Widow es buenísima O sea, su francotirador es muy bueno A ver Escucha Tú eres bueno Contra francotiradores Si les pillas de cerca Así que Puedes intentar Acercarte un poco Al francotirador Si te intentas Acercar al francotirador Lo mismo Te va bien De hecho Yo también soy muy bueno Contra francotiradores Vale, quédate aquí Quédate aquí No te vayas No te vayas No te vayas Intenta De hecho Ya lo he dicho Si ves a alguien Que está justo delante tuya Agárralo con el gancho Sin dudar A quien sea, ¿vale? Pero quédate en la carga Quédate en la carga No te vayas Hacia delante Si te vas hacia delante Nos puede hacer un Hacia atrás Entonces quedarse con la carga Es mil veces mejor ¿Vale? Mira un poco Hacia tu alrededor Mira hacia atrás Pégale a este Pégale a este Sin miedo Pégale Pégale Ojo con el francotirador Si le puedes pillar Con el gancho Sería maravillosísimo ¿La ves? Vamos que ganamos Que ganamos Que ganamos Si, vamos a ganar Pero quiero que seas Lo mejor que puedas Empujamos el coche, ¿no? Si, hacia atrás Si no vienen Empuja La ulti La ulti Vale, espérate No la uses aún No la uses aún Cuando el tío te diga, ¿vale? Ven aquí Ven aquí A ver Ahora a ellos Les quedan 30 segundos Lo que van a intentar Es ir todos a la vez Pues cuando vayan todos a la vez La usas ¡Aparte de eso! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos muy bien Vamos muy bien Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás No vayas tan Talado bruto Siempre detrás De la tía ¿Vale? Mata esa Mata esa Mata esa Mata esa Muy bien Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Reparte Ah, ya la has usado Muy bien Bueno, no pasa nada Está bien Está bien Está bien Porque ese era el plan El plan era usarlo Para que no se acercaran Pero muy bien Muy bien, Josema Muy bien Muy bien Muy bien Tres tanques Qué vergüenza Dentro del meta Esto está muy mal visto Tu siguiente objetivo Es salir en la jugada destacada ¿Vale? Que es esto de aquí Que es el que ha jugado mejor ¿Vale? Tu siguiente objetivo Es salir ahí Para eso tendrás que matar Como a 8 o 7 a la vez Pero no pasa nada Porque lo vas a hacer Buen elogio Buen trabajo en equipo Exacto La gente te puede elogiar No te voto, ¿no? Me da igual O sea, eso da igual Otro elogio Buen trabajo ¡Yuhuu! ¡Bien! 5 muertes Media general 6,67 Muy bien Estás por debajo de la media ¿Te callas? No, eso es bueno En muertes es bueno Otro elogio Madre mía, chaval Ángel Espera, que me he salido de... Ángel A la final Vale, venga A ver, espera Que tengo que abrir una caja Acéptame Que me he salido sin querer Cállate Que tengo cajas Sí, pues venga Cógela Abrela A ver lo que te sale ¿Qué es esto? Vista previa Pose de victoria Del... Mono Vista previa De frase Vista previa Vista previa La divisa Las cosas que has conseguido Son toda basura Olvídate, da igual Ya te las equiparás Son como Cosas que tienes Y ya está Oye, hacemos un... Tengo mejores momentos Como Red Hot Pues lo puedes ir viendo Mientras buscamos partida Sí Voy a... El combo... El combo O Briggi Briggi Rojo Está bien Podemos jugar más Con ese combo Podemos ir más Con ese combo Está bastante bien Y tienes tres mejores momentos Vale Cuando puedas Sales Y ve a la galería De héroes Para Y mira A ver si tienes Algún objeto Para Rojo Sí Pues te lo puedes poner Grafitis Pues te lo pones Y con la T Y con la T Pones el graffiti En el suelo Bueno, en el suelo En la pared Donde quieras Eh... Hostia Vale Pues ya está puesto Vea aspectos Y mira los que hay Y dime a ver Cuál más te gusta Pero si son todos De colores Bueno Pero los Los legendarios Tengo uno de Navidad Hostia El carnicero El guerrero Toa Toa pa' mi Isleño Cazatiburones Mako La cross Monstro de Junkenstein Claro Eh... Pescador de hielo Ah, soy un amor Se me hace un cerdo Beiji ¡Oh! Salgo sin máscara ¿Cuál? En Beiji A ver Espera, estoy viendo el directo Ah Bueno, no Se supone que es Eh... Una máscara de cerdo O sea, nunca se le ve la cara A lo bajo Es humano Pero nunca se le ve la cara Pues en un par de días Dentro de tres días Empieza el evento De Halloween Y te puede tocar la del monstruo Junkenstein Bueno Ahora puedes comprar por mil monedas Pero tienes cincuenta Lo cual es poquito Lo cual es poquito ¿Puedo meter pasta en el juego? No, no Te prohíbo que hagas eso O sea Antes de nivel cien No puedes meter pasta en el juego Cuando eres nivel cien Y verdaderamente este juego te ha gustado Y juegas de decir Oye, pues me ha gustado este juego Entonces Venga A ver Ponte a rock Ahora es cuando digo Si, 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 se suscribe No Si Ahora es cuando mañana Volvemos a jugar a esto Y eres nivel 500 Toda noche Estás pasando en bed ahí Pa, 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 pa Main rojo Está llamando la LCS Ya todo Grabamos No, espera Que tengo que ir a las finales Viene un chofer a buscarme Ahí Haces todo insta kill Ahí Puñetazo 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 Somos ataque Bueno, vale Pues hay que llevar la carga No sé por qué Pensaba que te gustaría más el mono que el rojo Pero, bueno El rojo también está bastante bien En el meta se lleva mucho Diva ahora se lleva más Diva es una mierda Mira, aquí puedes tocar Futurama ¿Dónde? Ven las campanas Ven aquí, ven aquí, ven aquí Bueno, aquí mismo ¿Ven estas campanas? De aquí Pues cada uno hace una nota diferente Y si tienes una pistola rápida Puedes hacer Futurama Tan, 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 tan Están todas ¿Qué campanas? Serías un buen camarero Josema Ah Las tres Pues ahí hay tres Aquí a la derecha hay más ¿Ves? Aquí a la derecha hay muchas ¿Ves? Pues cada una es una nota Y si te la sabes Puedes tocar Futurama Bueno Sobre todo ¿Cuál es la primera regla de este juego? Estate cerca del De la gente y de la carga Más importante No, yo no temo a la gente La gente me teme a mí No, pero de la gente Tus amigos, digo Sí, de luego De la gente mala Pues a lo mejor Tan cerca A lo mejor tampoco te vienes Mira, eso es un graffiti ¿Cómo se pone? No sé Con el mando no sé No, pero con el teclado Con la T Vaya ¿Pero dónde vas? Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Tu recula Vaya Tenemos un Hanzo detrás Si puedes encargarte ¿A quién pretendo engañar? Hanzo es el chino Que de arco Sí, sí, sí Pues estaba detrás Nadie le estaba haciendo nada Y nos ha reventado No gastes munición Que se te cagaba Que te mueves ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que te ha matado Hanzo Ya, ya, ya Ya veo, ya ¡Dios! Uf, qué buena ha sido esa Vale, ahora José, me avanza Perfecto, perfecto, perfecto Aguanta ahí Muy bien, muy bien Lo estás haciendo muy bien ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Uuuh! Lo que me ha pegado la pared Otra animidad Quito, parecía Vamos a fermires, colega Cuando oigas ese sonido Sal de ahí Me ha matado Hanzo Bueno, no Y lo he matado yo a la vez ¿Ah, sí? No Sí, sí Lo ha matado a la otra Se puede ver arriba a la derecha Quien lo ha matado en realidad ¿Qué hace esa tía? ¿Qué hace esa tía? Dios, como odio a... A Widowmaker, tío Madre de Dios Que está ahí arriba ¡Ya no! Es que... Gracias, gracias Muy bien, muy bien, muy bien Ahí te veo, ahí te veo ¡Oh, qué tonta es! Aleja... No, ten cuidado con la torreta Ten cuidado con la torreta Que te la puede liar un montón Pégale a Elena, ¿no? Elena no es mierda Vaya Vas a morir ahora Ah, pues no Muy bien ¿Has agarrado a ese? ¡Ah, mira! A ver ¿Has agarrado con el gancho? Cúrate Ya, ya Me estoy curando Me estoy curando Me han dado una recompensa Ah, sí ¿Por qué? Por... no sé Ah, has hecho algún logro Supongo De tal Que le he partido la puta cabeza a uno Necesitan recompensas Adiós Vale No sé cómo pasar por ahí Necesitaremos un Reinhardt Es que tienen Tienen Orisa detrás Widow detrás Tal Bastante malo a esto Bueno, tú haz presión ahí Sí, sí Y en el momento que veas Alguien sin el escudo Agarra con el engancho ¿Vale? Vale, vale Adelante, adelante Avanza ahora Avanza ahora Avanza ahora Josema, avanza ahora Pégale al caballo Del mono Mantente alejado ¿Vale? El mono es muy malo A corta A larga distancia La corta distancia Es la muerte ¿Qué ha pasado Que no puedo usar Ah, sí Que te has hackeado Si la tía G te hackea No puedes usar nada Carreta enemiga Cerca Caerca en movimiento ¿Dónde estás? Ina de puta Oye, no sabía yo Que Brigitte Estaba tan bien Ojo, como me gusta Ojo, cuidado El dragón ¿Quién es Brigitte? La que soy yo ¿A dónde estás yendo? Estoy yendo, escolta Ah, si estás viendo Si estás viendo el directo No, es que Estaba intentando Cargarme una ¿Josema? ¿Qué? ¿Llevamos tres seguidas? Uy, creía que era yo No sé por qué Lo he visto gordo Y he dicho Ojalá Casi, casi Pero no Es enemigo ese, además Elogio Buen trabajo en equipo Te están elogiando Y todo Madre mía Se creen que haces algo ¿De qué vas, chaval? ¿Qué te crees Que no hago nada ¿O qué? A ver ¿Cuántas medallas te dan? No lo sé ¿Dónde están las medallas? Cuando terminas la partida Te sale medalla Mira, ahora Te tienes ahí ahora En eliminaciones En tiempo En no sé qué Nivel 7 Caja Jope Que subes un nivel Por partida Pues venga Abre la caja A ver si te toca Alguna legendaria Vista previa Jugador Nada, no Si no es amarilla Es que no es nada Icono de jugador Graffiti Y dinero, ¿no? Supongo A ver Anda, mira Tienes dos moradas Dinero Y una Jugada destacada Es lo que pasa Cuando Jugada destacada Si le das click A ese reaper Se ve la animación Lo de que sale El final Jugada destacada Y sale el que es el mejor Pues puede ser Que haga como cosas guays En vez de Simplemente aparecer Parecemos Parecemos tú Yo y mi hermanito pequeño Yo nivel 157 Y tú al lado Como José Nivel 7 Como, ¿no? Hijo de puta Pues este Ah, no he llegado a oro Al final Este Están entrando unos calores Que parece que tenga La pitopausia Yo tengo un hambre De la hostia ¿Qué tienes? ¿Hambre? Tengo mucha hambre No me gusta la mortadela Ah, mira Eh, si logra Josema, mira Si logras meter esta pelota En la canasta Te dan un premio ¿Qué pelota? Esta, ven ¿Sabes cómo hacer el golpe físico? Ahí Pues si la logras meter En la canasta Te dan un premio No, pero ya da igual Solo tienes un intento Cuando la pelota se va A la mierda Ya es imposible Bueno, a ver Este modo de juego Es bastante complicado ¿Vale? Hay una cosa en el medio Tu objetivo es Estar en ella Nada, Ángel Nada Escucha, que no Que yo no temo a la gente La gente me teme a mí Ya, bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro cerdo! Sí, hay otro cerdo Me lo he cargado ¡Sí, buenísima! ¡Ah! 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 Es arriba que hemos llegado No, pero no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Quédate aquí Hay que estar aquí Cúrate Lo he intentado Lo he intentado No quitan el punto Bueno, no pasa nada Hay que recuperarlo Me viene con patines Tronco Ya, ya lo he visto Es el problema Es que si le coges Te puede expulsar después En plan Te puede hacer la repulsión Mira, te espero Te espero, ¿eh? O es que tiene una falda Y no le tenemos counter Meteos, meteos, meteos Meteos ahí Meteos ahí ¡Adiós! Es que tenía la ulti Con mi ulti ahí estábamos bien Pero me han matado La primera Corre A ver si puedes llegar No, no, no Ya no llego O sea, tenemos que reaculpar Cuernos No, no Que la he usado La he tirado Pero que la he Que me han matado al momento No da tiempo A realmente usarla bien Hay un enemigo aquí, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Molesta, molesta, molesta Molesta, molesta Tú ve por los grandes, ¿eh? Cuanto más grande sea Mejor ¿Te ha matado? No, no, no Tenía tan curajos, ¿eh, ma? Que no tengo Métete dentro, métete dentro Métete dentro No salgas Venga, Genji Nada, muere Es que la puta del pájaro, macho La que vuela Sí, es que No tenemos Es que no tenemos No tenemos a nadie Que la mate bien Todos la matamos muy mal Entonces Entendido No se me ocurre a nadie Que sea buen Que le haga buen counter Ahora No Madre, muy hermoso Te matan, te matan Madre mía Se ha llevado la vuelta Para hacer una croqueta, tío Nada, perdemos ya Por suerte esta tiene dos O sea, tenemos otro intento No hay que distraerse Mira, que llegamos Tú sabes todo Corre siempre, ¿eh? Nunca Nunca te ves por vencido Nunca creas que ya está perdido todo Siempre se puede Adiós Métete dentro Métete dentro del círculo Josema Olvídate de la pájara Métete dentro del círculo Corre, corre, corre Mátalos del círculo Olvídate de la pájara Si te dispara Que seas de fuera Pero tú dentro del círculo Bueno, no pasa nada Pero la idea es Métete tú dentro del círculo Porque así haces presión No pasa nada Tenemos otro intento No pasa nada, Josema Tenemos otro intento Venga, intenta tirar la pelota Venga, venga, venga Que tú puedes Has tardado mucho Venga, prepárate, Josema Esta te la guardo, cabrón Lo siguiente que te enseñaré a jugar Es a Reinhardt Te voy a inculcar En la verdadera leyenda del tanque Ronda 2 Capturad el objeto A ver Qué mapa es Vale Uy, este no me gusta nada Es bastante chungo este No me voy a hacer lo bruto Es que vas muy a lo bruto Tú tienes que estar más 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 molestar Pero no tirarte a lo bruto Pero si son un montón Y te tiras a lo bruto Te vas a morir Si son un montón Tienes que hacer así Un poco de presión Ir poco a poco Esperarte a nosotros Y así Poco a poquito Es que tiene una fara, tío Es que no se hace Lo que quiere la fara Además es buena Hace con nosotros Lo que quiere Vas a morir Mata a esa A esa la podías matar Digo, te mata Y ya me retiro Dispárale Siempre que veas A la tipa volando Dispárale con el fuego Ese secundario Ese que Joder, la francotiradora Qué asco Vale, ahí Métete dentro Métete dentro Tú aguanta dentro Ahí, ahí Aguanta dentro Aguanta dentro Aguanta dentro No sé quién me está pegando Pero va a morir A este, a este, a este Te veo mal Si saca la espada Ese tío es inmortal Bueno, inmortal no Hace mucho daño Me pilló a la fara esa No ¿A quién? A la que vuela Sí Es que no Porque tenemos ya muchos ataques Necesitaremos más tanques Más tanques O sea, tú quédate como rajo Todos al objetivo ¡Vamos conmigo! ¡Someteos a mi voluntad! ¡Que vean cómo se hace! Ahí, mantente Mantente, mantente Vaya, por detrás En el suelo además Vale, vale, vale Aguantada ¡Adiós! ¡Casi! Ya, sí Te he visto Te he visto Y hubiera salido genial Si lo hubieras hecho Lo hubieras conseguido Pues le paras el ataque Y te lo comes O sea, que te la llevas Que ha sido un buen Pensamiento rápido Pero No ha funcionado ¡Ah! Le has tirado la ulti No, no, no Tendrías que haberle tirado el gancho Si le hubieras tirado el gancho Hubiera sido mejor Vale Si tiro el gancho Le paro la ulti a cualquiera Sí, sí Le paras la ulti Si le tiras el gancho Le paras la ulti Ahí, ahí, ahí Presión, presión, presión Presiona, presiona Presiona Molesta, molesta Haz cuerpo, haz cuerpo Haz cuerpo Ten cuidado con la Con la pájaro No te vayas, no te vayas No te vayas Quédate aquí Le he gastado para nada Más volumen A sanarse Estos perapeteos dentro Cabrones A ver Hay un Hemos ganado Venga A ver Nos queda una Es lo mismo En otro mapa Si ganamos Ganamos Y perdemos Vamos uno a uno ¿Vale? Buah Que ganas de jugar En competitivo Contigo En serio Mira Escucha 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 Este mapa Es muy divertido ¿Vale? Escúchame una cosa Cuando agarras a alguien Con el gancho ¿Vale? Te puedes mover En plan Mira Mírame Imagínate que esto es mi gancho Josema Mírame Imagínate que esto es el gancho Yo hago así Y hago Fum Y te giras ¿Vale? En el momento que agarras a alguien con el gancho Tienes que girarte Y entonces le mueves a él Hacia el lado que giras Pues tienes que En este mapa hay un agujero enorme Tienes que agarrar a alguien con el gancho Y lidiar hacia el agujero Ese plan Y lanzarlo ¿No? Y lo tiras al agujero Exacto Precisamente Puedes tirar a la peña al agujero ¿Vale? Ese es tu plan De hecho te puedes poner Mira, ven, ven, ven Vamos a hacer la guardada Ven conmigo, ven Sígueme, sígueme ¿Dónde estás? Ven, ¿dónde estoy yo? Te tienes que poner aquí ¿Dónde estoy yo ahora? Sí Te tienes que poner aquí Y agarrar a la gente Enemía con el gancho Me acaban de Lo acabo de ver Era algo que podía pasar No era algo que yo había valorado que pasara Pero podía pasar No pasa nada Tú repite tu plan Y pasa de la pájara Es que esa Pharah Me cago en la leche Juega bien, ¿eh? La hija de puta No, lo peor es que no O sea, yo qué sé Es Pharah Es que no tiene counter O sea, si tuviera un counter Si tuviera yo a D.Va La reventábamos Pero como no la tengo Como no la tengo Me comemos una mierda Pero D.Va es muy buena Contra Pharah Vale, sí Venga, inténtalo ¡He cargado uno! ¡He cargado uno! Sí, sí, sí Tú ahí Es que no te deberían matar Si viene Pharah Intenta que no te tire La cosa esa Que te lanza La mierda Otra cosa también Si ves que está en el punto Puedes meterte Vale, muy bien Ahí, ahí Aguanta, aguanta Aguanta ¡No! ¡La he matado! ¡No la he matado! ¡Me cago en la leche! ¿La han matado? La Pharah esa Uff No Esa sí que me ha matado a mí Lo tenía ya, tío La había pegado con el manual Josema Si terminamos esta partida ganando Ya nos coronamos Venga, para matarte Métete ahí, métete ahí A lo bruto Métete, métete No vais a morir No vais a morir Yo ya he muerto ¿Cómo? Pues no lo sé Ahí tienen la cosa ¿Cómo ha ocurrido eso? He pasado de ver La eliminación por si acaso ¿Cómo lo has hecho? Vamos, me te han pegado mucho No sé Venga, tú aguanta ahí Va bien, Josema Va bien Esta partida va muy bien Métete corriendo Métete corriendo Mira, tenemos a Bien, tenemos a Tracer Tracer hace counter a Pharah Métete, métete, métete No te hagas miedo No te hagas miedo ¡Ay! Que me muero Vamos, ya si apuntaras con tu ulti Ya, maravilloso No te vayas del medio No te vayas del medio Olvídate lo que te he dicho antes Eso no te va a salir Tú quédate en el medio Tú quédate en el medio Vaya, te mataron Pues antes me ha funcionado Me he cargado a uno No sé, a ver Todo a veces funciona Este juego es como todo A veces funciona Y a veces una fara de los cojones Te jode la vida Ahora, entra, entra, entra Y te seguirán tus amigos Te seguirán Vas a morir Anda, no has muerto Anda Qué sorpresa Aguanta ahí que llego Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, pero tú no necesitas sanación Madre de Dios, qué asco No, no, no Bueno Lo hemos intentado ¿Sigues vivo? No, verdad No, no, no Me ha roto con la otra Con la ulti La puta jara Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos Estamos a nada, ¿no? De ganar Estamos al 99 Tenemos que tomarlo Y aguantar durante Un par de segundos Pero espérate Aguántate No vayas aún No vayas aún No vayas, no vayas Aguanta ahí Pégaleos a mi voluntad Pégales a estos A estos Ahí, pégales Pégale a esa Pégale a esa Pégale a esa Esa se muere Dale, lo mismo hemos muerto Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí, ahí Meteos 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 ahora Meteos ahora Me ha matado ¡Hijo puta! ¡Que estáis campeando! ¿Quién ¿Quién? El ¡Tres, dos, uno! ¡Uf! ¡Aguanta! ¡Dios, aguanta! ¡Corre, corre, corre! Voy, voy, voy Llego, 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 llego ¡No! ¡Por medio microsegundo! ¡Venga ya, chaval! ¡Por medio microsegundo! ¡Qué asco, chaval! ¡Car, no te jode! ¿Cuál ha sido? ¿Cuál de todas? ¡Para! No, pero digo de cuál ulti De las que ha echado ¡Ninguna! Y ha echado a Lucio Ah, pues sí, la ulti Ah, pues no No nos ha reventado sin ulti Bueno Eh... Me voy a hacer nada Se acabó el directo Cago en la hostia Al final no hemos jugado nada más Pero no te ha molestado, ¿verdad? No, de momento no, la verdad ¿Ves? Bien juego ¡Hala! Se acabó ¡Venga, agur ¡Agua!